Hola a todos, hoy estoy en un nuevo vídeo y quiero presentaros las cosas que me traje con papá noé, este mando, está guapo, lo compre por él, y un videojuego, este es el Ducks, ya sé que hace mucho que lo sacaran, primero voy a jugarlo, si puede servir para el canal o no, no voy a hacer spoiler, el que ya lo haya jugado, que lo juegue, que no lo vea y todo eso, y la novedad para 2017 va a ser, tengo un programa para hacer directos, a lo mejor hacemos dos o tres directos al mes, con back openings, tengo dinero guardado, para hacer, por ejemplo, food drafts, pero mayormente para el día 11 quedan los jugadores del balón de oro, hay los tots, o los toti creo que son, con Cristiano 99, Messi 99, el Noye, jugadores que son buenísimos, y me pueden servir para subir al canal, crecer, y animar un poco aquí la moral de todos los jugadores que tengo guardados, tengo una plantilla, no voy a hacer spoilers, un montón de jugadores buenísimos, de más de 85, y de 85 para arriba, y voy a seguir comprando, hasta un día que diga, vamos a hacer esta plantilla, intentaré hacer una especie de miniserie, bueno así, un champion, aunque no lo tenga, pues va a ser, por ejemplo, cojo partidos rápidos, y voy así, con las plantillas y todo eso, solo haré un partido, o dos, o un montón, según me venga de mi la cabeza, mayormente haré un montón, dependiendo de la plantilla que tenga, también intentaré hacerme un torneo yo individual, lo que quiero apuntar, así que me lo diga en un comentario, y digo, oye, me quiero apuntar, así vamos, como animando la cosa, emocionando, y... os deseo unas felices fiestas, el... yo subiré un vídeo, con las subas, aquí, una representación, lo tendré programado, justamente cuando den las subas a las 12, lo subiré, eeeeh... intentaré animar mucho el canal, y mejorar los vídeos, buscaré programas, para mejorar la calidad, para el año que viene, me compraré la playstation 4, intentaré ahorrar, y todo eso, dinero, por mi cumpleaños, mayormente, porque ya tengo, lo tengo, ya que lo tengo para playstation 3, pues no, no me voy a comprarlo para Regis, y que hago ahora, con dos FIFA 17, así que el año que viene, ya tendré el FIFA 18, para playstation 4, si vale barato, por 60, por 60 o por ahí, o me compraré el pack ese, y digo, papá, me compré el pack, a lo mejor lo que tenga ahorrado, y todo eso, de por ahí, es que, es muy complicado, aventurarse, así de repente, con otra play, pues, es que están carísimas, y... espero que me toquen, a Cristiano, a Messi, ese día 11, 11, 12, 13, esos días, y... eso ayudaría un montón, al equipo, a algo que tengas planeado, de luchas y todo eso, y... de momento, tengo buenos jugadores, que, lo voy a mejorar la plantilla, con especiales, pero, los especiales tengo, 5 o 6, pero, quiero comprar más, no voy a decir quiénes son, algunos, algunos, algunos ya lo sabrán, porque, algunos, que me conocen, se lo habré enseñado, así, a Jondinta, o... haré más vídeos de esto, de vídeos y preguntas, para que sepáis más de mí, que veáis que no soy mala persona, y... soy el típico, borde de esos, yo soy muy buena persona, y no soy el típico, borde de esos, de algunos famosillos, de... quita, quita, que le pega un puñetazo y todo eso, que es increíble... a mí, si se acerca alguien, pues, aquí, soy yo, normal, soy una persona normal, puedo dejar aquí lo que quieras, puedes hacerte una foto conmigo, y... ya está, aunque me piñes un mal humor, eso, eso sube la moral, que la gente te reconozca, que diga, esta persona me encanta como es, no quiero ser una persona así, de... típica... que van de guays, y todo eso, tengo mucha pasta, y un montón, pero luego soy un... de ingredos... eh... niños mimados... es decir, quita, quita... empujones... caían muchos... yo, si tuviera dinero, me lo repartaría por el mundo, si... no me voy a llevar el dinero a la tumba... yo... daría un 5% por ahí, a que lo necesite, y... muchas... gracias me darían ellos, porque... este es el problema del mundo... poner dinero a... a cualquier cosa... hay gente que se aprovecha de eso... de una manera... porque tú... tengas esto, ya tienes que valorarlo... por dinero... yo puedo tener lo mismo... pero no hace falta... tener una diferencia de 200 euros, un montón... para valorarse... es que... hay gente por ahí, por el mundo... que está... con problemas financieros... y nosotros aquí... con las gambas... con los... aceitunitas... las uvas... y... ese es el problema del mundo... el dinero... que... tendremos un montón de dinero... pero al mismo somos unos... las personas... que no tienen... dos dedos de cabeza... si hay un... este... un... este... una frase... es decir... tendrás todo el dinero que quieras... pero... hay que utilizarlo con cabeza... que al mismo te dan... un millón de euros... y te lo gastas en dos días... a lo mejor alguien lo utiliza en diferentes cosas... lo vas repartiendo... ese es el problema del mundo... y... espero que os haya gustado este vídeo... dadle a like... me gusta... seguid suscribiendo... que ya somos 19... y... que esto crezca... pero... un montón... y... lo que digo... que a mi... me importa una mierda... tener un millón de euros... que tres millones... lo importante es... compartir el dinero... y saber... quién lo necesite... quién no... como... l... l... luchar con armas... vale... tendrás armas... pero... si no sabes... es que para qué repartirlas por el mundo... y... ese es el problema... la violencia... el dinero... y luego... nos arrepentimos... cuando... buscamos guerras... de todo tipo... y... adiós... ya subiré... el vídeo de ese... representación con las uvas... y... adiós...